¡Suscríbete al canal! El novio, Claudio Kohler, alias Kohler, Gordo, Cuero, Klau, Klo y Jamón, Queso, Lechuga y Tomate, porque es completo. Los dos hacen una pareja muy especial. A él le encanta cocinar, ella lo obvia, ella disfruta más el calor, mientras que él prefiere el frío. Pero lo sufre cada vez que va a pescar. Ella baila de show o bachata. Él marcha. Ella vive tomando tereré. Él está siempre construyendo estructuras con alambre. Me encanta, sobre todo después de darme la antitetánica, claro, ¿no? Él es de madrugar. Ella prefiere seguir durmiendo. Está a la vista. Ella es más descontracturada. A veces me hace llegar tarde porque se la pasa arreglándose. No tengo nada que ponerme. Es coqueta. Tiene nueve cremas diferentes. Algunas las guarda hasta en la heladera. Mi amor, ¿viste mi crema amarilla? Bueno, ¿soy o no soy una técnica en cosmiatría? Y yo soy Berman. Hasta se produce para ir al supermercado. Bueno, él también tiene lo suyo. Es muy obsesivo del auto. Yo debería lavar el auto en algún momento. Él es fanático de la tecnología y del deporte. Pero los dos disfrutan por igual de las comedias románticas, la salsa. Yo no sabía lo que era. Yo lo inicié. Y por sobre todo, comer. Nos gusta agasajar a nuestros familiares y amigos. Cualquier excusa para comer es bienvenida. Hace trece años se conocieron. Claudia trabajaba como barman. Y ella era cajera de dicho bar. Un día, él la invita a una cena romántica. Algo al aire libre estaría bueno. Me llevó a comer bondiola a la costonera. No terminó siendo tan romántico. Había un desfile de ratas. Ahí se conocieron un poco más. Me separése un tiempo. Tengo tres hijos. Yo soy de iniciales. Vine hace poco. Y después se despidieron en el auto. Después de un año de mudanzas de ella, empezamos a convivir. Yo me quedaba a dormir seguido a su casa y él en la mía. Hasta que en un punto decidimos que irnos a vivir juntos iba a ser lo mejor. Se mudaron dos veces y finalmente se pusieron de acuerdo y compraron una casa. Con el paso del tiempo, llegaron las mascotas. Los gatos, Micho, Blanqui y los perros. Meli, Perli, Mili, Black, Pequi, Canila. Más cuatro cartas coí. Solo se duermen si ella se duerme. En una esporádica visita a la hermana de Cecilia, Pau, que vive en Iguazú. Cuatro años después. Hoy se casan. Y quieren compartir este momento con todos ustedes. Gracias.